¿Y cómo están amigos de YouTube? Aquí el Eric28 comentando y el día de hoy estamos en Pirataland 62 Pero bueno, vamos a darle a multiplayer y entrar de una vez al servidor Bueno, aquí podemos ver el logo de Pirataland Muchísimas gracias, por cierto, a Luthorlandia Que es el que ha hosteado y se ha tomado todas las molestias El IP y estas juegas estarán en la descripción De hecho hay alguien conectado ya, vamos a ver, está Duxo el cabrón ¿Tú que es algo negro? ¿Por qué es algo negro? ¡Chico, ay Dios mío no! Me ha descubierto, soy niga Tú que estoy buggeado, eh No sé si esto es lazo o... Ah, no, ya estoy normal Ok, perfección, este es el lobby de Pirataland Como pueden ver aquí, está B-Boy Así que vamos a leer la historia Dicen, hola chicos, soy B-Boy y les hablo del futuro Les dejo este spawn para que su estadía sea más simple Espero que se diviertan, al igual que yo Les espero en la temporada 50.000 ¿Quién es leche? Claro, que en vivo ya ha pasado por allí Porque ya esta temporada ya es historia para él La temporada 2 es como nada Está muy bonito el spawn, para ser sincero Aquí vamos a leer, dice Por favor, no rompas nada del spawn Evidentemente no podemos romper nada Ni siquiera yo que tengo OP Así que, please Si es que eres otro integrante y estás viendo este video Pues que no rompas nada, cabrón Aquí como pueden ver, dice Presiona el botón Comida gratis o solo por el nuevo buses Deja para los demás Esto es un pequeño invento Que hubiera sido super bueno en Piratelang 1 Porque la gente que se moría de hambre Era un poco normal Vamos a sacar solamente unos 5 Tengo que mandar una patata Unos 5 más o menos Esto va siendo un poco más last De lo que me esperaba, eh Bueno, una más y ya está Y vamos a de una vez Comenzar con esta aventura, chicos Aquí como pueden ver hay un last dip Básicamente porque el otro día ya había entrado Para pues ver como estaba Y la jodí un poquito Así que esto de aquí es muerte En primera, cositas Con la M Abrimos un mapa Que está Super, super cabronísimo Aquí como pueden ver se nota el spawn Aquí de hecho Hay un cráter Que ahora lo iremos a ver Si es que desea Aquí está pinche dulce de los huevos Pero bueno Vamos a leer Esta es la entrada Literal El spawn O sea, comparado con Con pirata en alguno Esto no está Si está cabrón Esto no es prácticamente nada, eh Dicen chicos Diviértanse No sean gays Hay que hacer caso a estos chicos No sean gays No es cierto Trata de no irte tan lejos Mientras más cerca Mejor tampoco es tan cerca del lobby Esto lo Esto Básicamente es para Que pues Las casitas Como en pirata en alguno Las casitas estén cerca Pero tampoco tan cerca Como para Opacar el lobby, ¿sabes? Vamos a comenzar Una buena serie de supervivencia Evidentemente Talando madera Con la mano De hecho aquí tenemos algunas cosas Que ahora mismo Vamos a ver Esto de aquí por ejemplo El crystal ball Que vendría siendo Lo del Como se la dio Así que vamos a darle a May Que vendría siendo hombre Yo que prefiero Si hombres No, tiene Y nether No sé que mierda Y femel Y mujeres Evidentemente Vamos a darle a Direct 28 Porque somos de Direct 28 Y nos teletransporta A ningún lado En realidad Debería transportarnos A una casa Pero bueno Eh ¿Qué es esto? What the fuck? Sol, Mercuri Acálenos Overworld ¿Tú qué? No, podemos ir a otro A otros planetas O me parece Lol ¿Qué es esto? Se me pone El El ¿Qué planeta es este? Este de aquí es la Tierra Evidentemente Porque es el tercero Este es Mercurio Este es No recuerdo Este de aquí es Marte Pero bueno Me lo sé de memoria Más o menos esto Porque evidentemente En el cualquiera te enseñan esto Pero tú ¿Qué ha presionado la N? Y me ha salido esto Eh A ver si ha presionado Otras teclas ¿Qué ha presionado? Ah bueno Este es el inventario Otras teclas Esto es el Esto presiona X De hecho es lo mismo que M Ah pues no, M es diferente Pero bueno Vamos a ir a ver el cráter un segundo Para los interesados Pues es un mod Si no me equivoco Es un mod Que mete meteoritos Si no me equivoco también Yo digo yo Que no estoy muy familiarizado Con los mods Porque prácticamente El pack de mods No es como lo que Lo hayamos hecho nosotros Pero bueno Vamos a ir corriendo Esto de aquí no sé Que cosa es No sé si lo puedo quitar Con la mano Voy a probar solamente Si lo puedo quitar Con un pico de madera O con un pico de piedra Y en el caso de que sí Pues lo voy a quitar Porque es que ahora mismo Dice literal Voy a tener que ver Un chingo de reviews Porque no entiendo Casi nada de los mods Mira Tengo que hay dos No sé para qué sirve Esto No sé ni siquiera De qué mod será Es el towncraft Ok, perfección Vamos a ver Pico de piedra Por aquí Dudo mucho que si sale arriba Como que te pida Pico de A ver si se puede Si es que sale arriba Generalmente te pide Como un pico básico solamente Vamos a quitar Todo lo que podamos Y si no me equivoco Tenemos el ney Así que vamos a ver Con qué cosa se puede craftear Con esto Si le damos a la U O la I Ok, perfección Podemos craftear Un town aspect sink Que no tengo ni idea De qué cosa es Podemos craftear Un water crystal No sé qué me agradezco Tampoco Pero bueno Y ahí vemos Sabiendo más adelante Me voy a llevar Mi mesa crafteo Más que básicamente Porque soy un poco tacaño Pero bueno Espero de que De que esto de los nombres Por ejemplo Cada vez que selecciono algo Sale como el nombre de arriba Espero que eso No les termine molestando Ya que ocupa un poco De la pantalla Pero es algo necesario Porque hay veces Que no sé los nombres Oh, tú que se ve súper cabrón A veces que se ve Algo de aquí Que no sé muy bien Hay un esqueleto ¿Este es un mob nuevo? No, no es un esqueleto ¿No? Es un esqueleto Creo yo Que no tengo el Optifine Creo No, no sé Es un nuevo 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 El casco Por aquí Lo voy a poner El arco Yo no sé Si es que Este de aquí Es hostil Me ataca, ¿no? Que culo Tú que soy Eh, que grita como Que grita como el gas Tú que soy Que soy sub, eh Que soy sub Listo Espérate Quiero foto con él Antes de que me revinte Ah Que no me hagas acercarme El cabronazo Con que quieres Jugar a los proyectos Es un pinche pendejo Eh Ah Pues tú que no No, tú se muere La putada es acercarme Porque a mí te vas a ver Como me acerco Aquí, esquivando Ah Matrix Equivando Zigzag Aquí No, joder Tú que me mata, eh Tú que me mata El punto El punto Isaac Te lo he dicho Isaac de los huevos Joder Inición de esta luxo Malinición Estaba viendo mis errores Chicos Ah, verdad que aparecemos aquí En realidad El spawn es por aquí Y dice Bienvenidos a Piedra Esto lo van a ver Todos los demás Seguramente en todos los otros videos De otros youtubers Van a ver esto Me vendes a pirata En dos Una serie de piratas Así que si eres premium Puedes pasar a retirarte Ok, no Presiona el botón debajo Para leer el spawn A no ser que seas gay Ok, vamos a presionar el botón De aquí Para leer el spawn Que nos lleva directamente Hacia donde estábamos Hace un rato Vamos a ir Un segundo A lo que vendría siendo Recoger mis cosas Porque El puto Isaac de los huevos Madelicia No me lo esperaba La verdad es que Este pack de mods Pese a que lo he probado Para ver si es que da malajo Pese a que lo he probado Pues para ver si había Una incompatibilidad O algo así Pues no No me he metido a fondo Básicamente para no Spoilerme Para que me sorprenda Ese tipo de cosas Por ejemplo Yo no me esperaba Para nada que esté El puto Isaac por aquí Así que me hace Bastante ilusión Que tú no lo creas Yo no sé si es que habrá Quizá algo en el mod Que para Para que sea tu amigo O para O de repente Del Isaac Otros personajes Como Azazel O no sé cómo No sé cómo se llamaba Pero bueno Vamos a recoger estos palos Literal El puto Isaac Si sigue ahí Me va a reventar Porque con suerte Me puede acercar Hace un rato Oh, un calo ¿Esto de aquí será malo? No creo que me ataque ¿No? ¿Sí? No, no ataca No ataca Menos malo Porque si se pone a atacar Ya todo el mundo Pues no es No es en plan Ok, es verdad Que tenemos el grave Esto es bueno ¿Sí? Yo no sé cuánta vida Tendrá el puto Isaac De los huevos Pero joder En serio Es que literal ¿Eh? Literal Ya, lo bueno es que El, el, el Lo bueno es que El puto Isaac Eh, digo Lo bueno es que Las cosas No, no se van ¿Sí? Tranquilidad Por ese lado Voy a hacer una jodida Voy a hacer una técnica De BWP Ancestral Que yo no sé Que me estoy poniendo Todo el capítulo Solamente matando a este cabrón Pero bueno Era básicamente este capítulo Para mostrarles Estas cositas Para decirles que A partir de ahora Ya piratalan 2 No sé si alguien Habría subido ya piratalan 2 Que antes que yo Igual no pasa nada Y que si ya Uy No joder ¿Qué es esto? Yo para que quiero esto Madre dición Que si es que la han subido Antes que yo Igual hay que darle Apoyos a todos Aunque es verdad Que me dijeron En los comentarios En plan de Ah, yo no quisiera Que este youtuber Estuviera en piratalan Le voy a dar Apoyos todos Menos a este Está bastante bien Cada uno tiene Sus preferencias El chiste es Con darle apoyo No me refiero A darle like Y ver de todo su video Si no A no criticarle Porque quizá No quieres que esté en piratalan ¿Sabes? Tú, tú, tú En serio Literal, eh Literal Puto Isaac Mátame 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 Le voy a decir A Lutus Me quiere ayudar A matar Al Solo Ven A Matar A A Isaac Mientras Yo Yo Cojo Mis cosas Joder Que literal, eh Porque literal No voy a poder salir de aquí Si no nunca La verdad es que el puto Isaac De los huevos Está que me revinda Esto de aquí No debería haber pasado En el primer episodio Pero con los síntomas Como me conozco La verdad es que De todo no me sorprende Tú que está enocheciendo De nuevo Y que Que el puto Isaac Que sigue aquí No sigue ahí el cabronoso Que me está atacando Desde lejos, eh ¿Cómo? ¿Cómo voy yo Para ver desde aquí? ¡Pinche pendejo! ¡Maldición! Y está mi tumba al costado Dice Derick Oh, que dice Derick De hecho Y todo super cool, eh Eh Ok, ahí viene Duxo Ahí viene Duxo Ya llegué, ya Ven, 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 ven Ven Ok Voy a hacer una espada A él también Para que pueda me echar Tú que no tengo una espada Una espada De 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 Tú Por Adelante Y yo Por Atrás Eh Carita de Enfermo Ok Que me traquee a mi Y tú vete a atacarlo Ok, contra el Boston puede Listo Anda, pega, pega, pega Listo, pega, pega Eh, que hay un En el izquierdo por atrás Está llorando, está llorando Ahora tiene más daño Ahora tiene más daño Veón ¿Cuál es así? Es porque tiene más daño Lo mató Veón Y me estaba diciendo Y me estaba diciendo Y me estaba diciendo Puto Noob Me estaba diciendo Noob En el Jodido De Spawn Weón Puto De A Madre Chicos ¿Qué pasó? Chicos Mira, baja el episodio Por aquí No es por nada A ver Este episodio Esto es de prueba ¿Sí? Vamos a comenzar El real Y el siguiente Y vamos a recordar No meternos contra Isaac De nuevo Porque desde luego Cada vez que Que le atacan Obtiene daño A menos Una parte de Isaac La versión no recuerdo Depende de que ítems tenga O algo así Pero bueno Si es que No es más fácil dejarlo Si ya no sé Este Si es que saben un poco más De este mod O de algún mod Que acaban de ver Por aquí Mientras que caminaba Pues me pueden dejar En los comentarios Así aprendemos juntos O ustedes me enseñan En el caso de que no Pues tranquilidad Yo veo los Este Los tutoriales Y espero mucho Que les haya gustado Like, favor, de los comentarios Y nos vemos en el próximo video Chau